Tienes escenas a veces con un compañero con el que no conoces de nada, te acabas de encontrar y tienes que tener escenas un poquito subidas de tono. Me acuerdo de una vez que fue como... el chico me tenía que dar un beso y no me quería dar un beso y yo fue como de... ¡Dámelo! Y me lo dio. Pues mira, ahora estoy en el teatro, estoy en internet con plays, así que de momento como estoy haciendo eso, pues me quedo con eso. Pues que fuera sorpresa y que se lo curraran un poco. Soy menos seria de lo que pensáis, yo creo, porque siempre me ven como muy cuadriculada y para nada, soy súper desordenada, una loca. Tengo dos tatuajes, que uno se ve y el otro no tanto. Tengo dos dedos de los pies juntos, pero esto no lo sabe nadie. Instagram. Por supuesto que sí. No siempre lo que encuentras en Google es todo 100% fiable. Mejor tu sonrisa si muerde. Que es una canción de Alejandro Sanz. Es el de la carita llorando de risa. Las canciones de la ducha son de bailar. Las de perreo. Las de perreo.